En 1981 Dicen aquellos que han padecido el exilio que no debe haber algo peor que eso, ¿no? Es como que te echan de tu casa, tú sales a trabajar nosotros siempre lo contamos así tú sales a trabajar y en la noche no puedes volver a entrar a tu casa tú dejas familia, dejas tus recuerdos, dejas tu vida todos tus amigos es muchísimo lo que se pierde y adaptarse muchas veces al idioma, a otras costumbres, a otros climas a otras culturas entonces es un castigo muy grande el exilio no es para nadie en realidad Me imagino cómo habrá sido el retorno, ¿no? Bueno, el retorno fue... pudimos volver el año 88 por primera vez en septiembre del 88 y fue un hermoso recibimiento, la verdad que ni en el mejor de los sueños pudimos haberlo imaginado porque además llegamos en el momento en que estaba estaba Chile abocado al plebiscito en septiembre y... bueno, mucha gente, miles de personas nos fueron a esperar al aeropuerto hicieron una gran caravana nos acompañaron desde el aeropuerto a Santiago hicimos un concierto en el parque La Bandera que era una barriada, en realidad que de parque todavía eso era algo que estaba planeado hoy día es un parque en ese momento era un veladero, digamos donde se hizo un gran escenario con la cordillera de fondo y se hizo un concierto enorme por el fin del exilio hubo más de 200.000 personas fue un abrazo que creo nos devolvió con crece lo que habíamos... y es allí cuando las pequeñas cosas se transforman en grandes cosas, ¿no? absolutamente los colores, los colores que ustedes recobraron después de tantos años de estar afuera los olores exacto los olores que persigían en cada uno de los lugares de Santiago, por ejemplo el reencontrarse con los seres queridos con los amigos porque a lo mejor algún familiar puede viajar puede verlos pero los amigos son los que uno pierde ya y le da la sensación que para siempre el barrio, los vecinos, los compañeros y también sentir la ausencia de muchos compañeros que ya no estuvieron que fueron detenidos, desaparecidos también porque hubo muchos compañeros que les ocurrió eso en Chile hubo una gran represión en esos años y ya Pú ha vuelto ¿hacen el candome para José también ustedes? también ¿lo hacemos ahora? eso y los genistas van a empezar a silbar la melodía por lo menos para que la cosa tenga más cuento ¿no es cierto? claro vamos genistas a silbar y los genistas van a empezar a silbar la melodía concluyendo en un pueblo colgivado lo hace fuerte y su danza de boleto lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José, con mucho amor canto feo el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. Eres muy canis, campañando que yo soy, amigo Negro José, perdóname si te digo Negro José, tú eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro vas conmigo, Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro José, yo te digo porque sé, amigo Negro José. Bueno, queremos entregarle el regalo, tenemos un regalo para ustedes, dos botellas de espumante. Antes le llamamos champán nosotros aquí, pero ahora se le llama espumante. Dos botellas para que ustedes lo festejen, esto es cordobés, de la carollense. Pero oye, estuvimos en el Festival de Jesús María, el 8 de enero tuvimos la suerte de estar ahí actuando para el público, que va a ese gran festival también. Y te quería comentar que el día de mañana vamos a hacer la versión de Juana Zurduy y tenemos como invitada especial a Mariana Carrizo. Ella nos va a acompañar en esta canción, en una versión de Juana Zurduy y el día de mañana en el Festival de Cosquín. A Marianita Carrizo que es muy popular, ¿eh? Sí, y allá en el norte, en el norte, sí, pues. Y bueno, y que el recorrido por Argentina sigue. Nosotros estamos el día 11 de febrero en la fiesta del puestero en Junín de los Andes. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado, vuelvo, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, viva, vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, viva, vuelvo, a saciar mi dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 de Coquín. Eso esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Viva Chile! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina!